¿Sabes? No esperes que la gente te dé amor cuando lo único que has hecho es sembrar odio. No esperes que la gente te dé favores cuando nunca te has propuesto extender la mano para favorecer a otro. No esperes que la gente a ti te entienda cuando tú nunca has sabido entender a nadie. No esperes que la gente sea contigo algo que tú nunca has ido con ellos. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Hay gente sembrando odio y esperan cosechar amor. Hay gente sembrando rencor y esperan cosechar paz. Si lo que siembras es contienda, si lo que siembras es rencor, pues prepárate para la guerra. Si lo que siembras es odio, no esperes que nadie te ame. Si lo que esperas, si lo que siembras es enojo, prepárate para disfrutar de la amargura que te tocará tomar. Acuérdate de esto, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Comienza a sembrar cosas buenas y te aseguro que vas a cosechar cosas buenas también. Dios te bendiga.